Seguimos en Punto de Partida, hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial. Estamos junto a Marcelo Buso, reconocido politólogo, especialista, experto en relaciones internacionales desde la ciudad de Rosario, para charlar sobre los problemas estructurales que tiene nuestro país desde una perspectiva que tiene que ver con la geopolítica y también con lo interno. Marcelo, gracias por recibirnos en tu casa y por estos minutos. Gracias a ustedes por la visita, por lo contrario. Bueno, como para comenzar este diálogo, Marcelo, hay siempre debates, muchas veces superficiales en nuestro país, sobre todo con esta dinámica de los medios donde no se tocan muchos temas estructurales. El tema del subdesarrollo en la República Argentina, hay muchos mitos, hay miradas sesgadas sobre el problema del subdesarrollo en la República Argentina. ¿Por qué, desde tu perspectiva, Argentina hoy, con todo el potencial que tiene como país, como nación, no ha podido desarrollarse a lo largo del tiempo? ¿Algo has escrito en distintos libros como la insubordinación fundante? Mirá, esa es una pregunta que a mí me obsesiona de hace muchísimo tiempo. Me obsesiona porque es un absurdo, ¿no es cierto?, que la Argentina tenga un 30% de pobreza. Es un absurdo y es un pecado que clama al cielo. No hay forma, se entiende, de que la Argentina tenga ese porcentaje de pobreza, porque a nosotros nos sobran recursos. Nos ha faltado siempre patriotismo y comprensión de cómo se construye el poder de las naciones y cómo se construye en una sociedad justa para todos y una sociedad desarrollada para todos. La Argentina vive unnubilada, o sea, vive unnubilada con el mito del libre comercio. Con el mito del libre comercio. Yo sostengo, en este libro que vos nombraste, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que todos los ejemplos, todos los que uno quiera buscar de países exitosos en su industrialización, exitosos en su proceso emancipatorio, exitosos en la distribución de la riqueza, todos los procesos emancipatorios fueron el resultado de una insubordinación fundante. ¿Qué es esto de una insubordinación fundante? Es una insubordinación ideológica contra la ideología dominante predicada por la potencia de turno, más un adecuado impulso estatal. Es decir, y la ideología predicada, se entiende, hasta el día de hoy, una de ellas, ¿no es cierto?, porque tiene varias facetas, predicada hasta el día de hoy, que comenzó siendo predicada por Gran Bretaña, es el libre comercio, es el libre comercio. El libre comercio inhibe la construcción del poder industrial, de la capacidad industrial en cualquier lugar del mundo, porque Inglaterra lo inventa para eso. Bueno, pero ellos lo inventan después de desarrollarse, de tener un desarrollo elógeno. Claro, Inglaterra fue la cuna del proteccionismo económico, y una vez que obtuvo para sí los buenos resultados de este proteccionismo económico, empezó a predicar en el mundo libre comercio. Yo te voy a poner un ejemplo muy cortito, para que la gente se ubique. Años 1550, a nosotros nos cuesta ubicarnos, Isabel I de Inglaterra, Coetaña Felipe II de España, que era nieto de Isabel y de Fernando, que habían sellado la Unidad Española. Esta mujer, ¿no es cierto?, vive en una isla que a nosotros nos parece mentira, pero era una isla miserable, los ingleses eran pobres. Solo se dedicaban a la piratería, eso lo sabían hacer muy bien, para robarles en tiendas a los españoles, y al pastoreo. Y le vendían la lana en bruto a los Países Bajos, lo que hoy es Bélgica y Holanda. Con Isabel deciden industrializarse, deciden prohibir la importación de productos textiles, holandeses y belga, y no tenían ninguna ventaja comparativa. Si ellos hubiesen dejado jugar las leyes del mercado, si ellos no hubiesen puesto una barrera proteccionista, Inglaterra jamás se hubiese industrializado. A partir de las leyes del mercado, no se hubiese industrializado nunca. Es la mano mágica de la política, la mano mágica de Isabel, la que industrializa Inglaterra. Pero ¿cómo? No solo con barrera proteccionista, porque toda prohibición, por sí misma nada crea, sino a partir de un impulso estatal, que es el estímulo positivo, porque Isabel va a llevar de los Países Bajos hasta Inglaterra, va a llevar industriales, porque ellos no tenían gente capacitada para dirigir una industria, va a llevar obreros, le va a regalar terreno al lado de los ríos, no le va a cobrar impuestos, va a poner un salario mínimo y vital, por primera vez en la historia de la humanidad, para crear un gran mercado interno. Es decir, es la mano mágica de Isabel la que construye la economía industrial británica. Y una vez que los ingleses se convirtieron en una potencia industrial, se preguntaron, ¿cómo hacemos para que los demás nos lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que nosotros hemos llegado? Entonces dijeron, muy sencillo, haciéndole creer a los otros que el camino del éxito es todo el contrario del que hemos hecho nosotros. Y ahí nace, ¿no es cierto?, la teoría de la División Internacional del Trabajo, el libre comercio como ideología de exportación. Es decir, como ideología de subordinación, así es, con Adam Meade a la cabeza. Y entonces todos los pueblos del mundo que fueron adoptando el libre comercio y la teoría de la División Internacional del Trabajo, se convirtieron en pueblos subdesarrollados. Nuestros liberales, profesores y economistas, que ocultan a los periodistas con los que hablan, o son unos ignorantes, si no se lo ocultan, que Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista. O los Estados Unidos fueron los primeros que se dieron cuenta que los ingleses mentían. Y entonces, con Alexander Hamilton a la cabeza, que era secretario del Tesoro, nuestro equivalente a un ministro de Hacienda antiguo, y George Washington comienzan un proceso de insubordinación fundante. Rechazan la ideología inglesa de libre comercio y división internacional del trabajo y aplican un adecuado impulso estatal. ¿Por qué yo te hago hincapié en el adecuado impulso estatal? Porque el impulso estatal, imaginemos, ¿no es cierto?, que yo tengo este vasito, ¿no?, que es una maceta, ¿no? Bueno, si yo pongo entre esta maceta, si pongo una semilla de roble, ¿qué pasa? Si yo quiero que se convierta en un roble, ¿en acto qué es? En acto es la nada, prácticamente vos podés romperla con la mano. Bueno, en potencia contiene un roble, es decir, eso que aparentemente es nada, contiene un roble, pero necesita que yo le eche agua, y le eche la cantidad de agua adecuada. Los neoliberales o liberales antiguos, ¿qué quieren? Que vos no le eches agua, entonces, si no llueve, si no llueve no germina nunca. ¿Qué quiere el estatismo loco que venía del marxismo? Quiere que vos le eches 200 litros de agua, y entonces se pudre. Entonces, el impulso estatal debe ser adecuado. Y los primeros que hacen una insubordinación fundante son los norteamericanos, ¿cierto? Y después de haber sido durante 100 años proteccionistas, después de haber durante 100 años reservado el mercado local para la burguesía norteamericana, porque solamente los norteamericanos podían, en los seis estados mineros de la Unión, tener compañías mineras, no permitían capital extranjero, no permitían capital extranjero, cuando tuvieron para sí los buenos frutos de este proteccionismo económico, este adecuado impulso estatal, se convirtieron como Inglaterra en campeones del libre comercio. Sin duda, sin duda. Y este mismo proceso de proteccionismo que estás mencionando, Marcelo, se ha dado en Canadá y en tantos otros países, ¿no? Que hoy son como un espejo, sobre todo de los economistas liberales, ¿no? Que te muestran, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, países donde la intervención estatal y el proteccionismo ha sido determinante. Claro, el caso que más me gusta a mí de todos es el caso de Canadá, que yo lo trabajo en el libro Insubordinación y Desarrollo, las claves del éxito y el fracaso de las naciones, porque es siempre el espejo que los liberales dicen, mirá cómo se desarrolló el Canadá. Pero nadie estudia cómo es que se desarrolló el Canadá. Es interesantísimo para nosotros porque se produce un desfasaje entre Canadá y Argentina, ¿cierto? En el mismo momento de la presidencia de Arroca acá, aparece allá un hombre que se llamó John MacDonald. Y los dos eligieron dos caminos distintos. Dos caminos distintos. MacDonald elige un camino que es dividir la pradera canadiense en pequeñas parcelas para la agricultura, traer mucha inmigración y no darle las tierras, sino darle la tierra pero en forma de que ellos tenían que producir trigo y entregarle el trigo al Estado, en cierta manera, ¿no? El Estado monopolizaba la exportación de trigo para obtener divisas, para financiar la industria que estaba protegida por barreras proteccionistas. Es el IAPI de Perón, digamos, mucho antes. Claro, lo inventa John MacDonald, jefe del Partido Conservador. Y entonces, todas las divisas ligadas y puestas a la industrialización. ¿Y qué hace Roca acá? Roca acá hace una cosa muy curiosa porque Roca es como si... Es como si habría sabido lo que estaba haciendo MacDonald porque Roca, en el estatuto del Partido Autonomista, había puesto cosas muy parecidas a las de MacDonald. Pero cuando llega a Buenos Aires, cambia de caballo a mitad del río, reparte las tierras en pocas familias, agricultura, ganadería y no agricultura fundamentalmente, y libre comercio. Y entonces, mientras que Canalá construyó un país justo para todos, despacito, pero muy despacito, que a la larga iba a avanzar como la tortuga, nosotros avanzamos muy rápido, construimos una ciudad magnífica, como fue Buenos Aires, con el Teatro Colón, con el Hipódromo de San Isidro. La gran metrópoli. Pero construimos una ciudad, no un país. Mientras que el Canadá construía a partir del proteccionismo económico y el adecuado impulso total, un país, nosotros construíamos una ciudad. Y esa es toda la diferencia. Y eso es lo que se le oculta a los alumnos que estudian ciencias económicas. Se le habla de teoría, se le habla de leyes, no se le habla de cómo el Canadá se desarrolló, qué medidas tomó, cuáles fueron, se entiende. Y esas medidas están resumidas en un gran discurso de este señor John MacDonald, que se llamó la National Policy, una política nacional, que es un discurso en el Parlamento, un cierto canabiense, donde establece que el Canadá va a ser una potencia industrial. Claramente, ¿no? El caso de Corea del Sur, que es más cercano, es distinto, ¿no? Porque está en otra región del mundo. Pero el caso de Corea del Sur también es muy interesante, Marcelo. Interesante, ¿no? Es muy doloroso, para nosotros, argentinos. Porque si uno se pone en el año 76, ¿no es cierto?, la Argentina, más o menos, a grosso modo estoy haciendo, esto no es un artículo científico, más o menos la producción industrial de Argentina era cuatro veces la producción de Corea, en el año 74, más o menos era así. Cuando la dictadura militar cae, se va después de Malvinas y asuma Alfonsín, ya Corea tenía la misma capacidad industrial que la Argentina. Cuando termina el gobierno de la Rúa, en Menem y de la Rúa, y toda esa debacle, ya Corea superaba por cuatro a la Argentina. Es decir, era un partido de fútbol que nosotros ganábamos 4 a 0, lo empata Corea 4 a 4, y termina ganando el partido 8 a 4. Es decir, tenemos ahí, capaz que ahora nos pusieron más goles. Pero, ¿cuál es lo que yo digo, la gravedad de esto? Porque Corea tiene la superficie, la superficie de la provincia del Chaco. Además venía de una pobreza... Pero aparte de la superficie del Chaco, de una pobreza gigantesca, el 80% del territorio de Corea no es cultivable. Entonces la gente dirá, bueno, pero quizás Corea tenía carbón. No. Quizás tenía petróleo. No. Quizás tenía hierro. No. Bueno, entonces seguramente lo ayudó Estados Unidos, porque estaban en Guerra Fría, Corea del Norte, Corea del Sur, y Estados Unidos le prestó plata. No. Cuando los coreanos piden por primera vez un préstamo para construir una acería, el Banco Mundial, que es Estados Unidos, le dice que no le va a dar un dólar, porque no tienen ningún destino industrial. Es decir, no le prestaron plata, ni tampoco vinieron capitales norteamericanos, ni japoneses para hacer la industria de Corea. Hay una suerte de mito ahí, ¿no? Porque siempre se... Por lo menos los medios dominantes hablaron de que Occidente le prestó ayuda a Corea del Sur para diferenciarse de Corea del Norte. Es un mito absoluto. La única plata que le prestaron fue la plata, se entiende, para el ejército. Pero ni un peso para la acería. Y ahí están los documentos de Banco Mundial cuando rechazan darle un dólar para construir la acería. Claro, claro. Entonces es un fenómeno, para nosotros tristísimo, porque un país que tiene la misma población argentina, 40 millones de habitantes, en un lugar que es equivalente a la provincia del Chaco, 90.000 kilómetros cuadrados, pero a diferencia del Chaco, solamente el 20% cultivable. Hoy se autobastece de carne de pollo, de huevo, de leche, y es una potencia industrial. No teniendo nada, es una potencia industrial. Sí, tecnológica y científica, ¿no? Y científica. Y nosotros, teniéndolo todo, estamos en un tobogán hacia el sur de San Rojo que resulta hasta ahora imparable. Si te parece, Marcelo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar sobre las causas, ¿no? ¿Por qué hemos ido en esta pendiente? Y, bueno, también reflexionar sobre nuestra clase política. Bueno, cómo no. Gracias. Seguimos en unos minutos aquí en Punto de Partido.